Reformar la Constitución es tener la responsabilidad de lo que esto representa para México. Palabras de menos pueden hacer un precepto constitucional, un texto incompleto. Palabras de más pueden divagar y abrir puertas no deseadas. Luego entonces, esta intervención representa mi voto particular sobre esta reforma. En especial, nos preocupa el supuesto cuando el Estado preste el servicio de Internet. Al ser una actividad estratégica, no podrá hacerlo asociado con privados, con lo que la empresa Altan, que ya es propiedad mayoritaria del Estado, deberá convertirse en una empresa pública 100%. De lo contrario, estaría violando el artículo 28 en discusión. Y la pregunta obligada es, ¿quieren acaso ustedes monopolizar el Internet, ser los únicos en proveerlo y controlarlo? La pregunta es, ¿quieren saber qué hacen las y los mexicanos al usar el Internet? La ley secundaria que debe ajustarse en los 180 días debería definir cuál es el servicio de Internet que presta el Estado, o sea, que tiene que limitar de alguna manera cómo y dónde el Estado se combinará o sustituirá a los particulares en la prestación del servicio de Internet. De tal suerte, cabe preguntarse, ¿el servicio que el Estado preste quedará excluido de alguna regulación? Si esto es así, obviamente se afectan las condiciones de competencia, seguridad jurídica de los actuales actores de la industria. Por lo tanto, propongo modificar el párrafo relativo a las funciones que no constituirán monopolios. En la iniciativa dice, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, y al enlistarlas dice, el servicio de Internet que provee el Estado, por lo cual propongo que debe decir, el servicio de Internet gratuito que provee el Estado en sitios públicos y en localidades sin conectividad. Con ello, la prescripción constitucional tendría las palabras precisas y evitaría abrir la puerta a lo abstracto y en términos generales considero que debemos cuidar que la reforma le apueste a la innovación y a la modernización y no al ocultamiento de ineficiencias gubernamentales. Creo que el debate no debe ser sobre el pasado bueno o malo, sino sobre el futuro, orientado a soluciones concretas y no a criterios vagos. Nosotros creemos en la genuina voluntad de todos los que integran esta Cámara de Senadores de fortalecer la industria energética y en especial a Pemex y a la CFE, pero la clave está en cómo trasladar esa voluntad para convertirla en una mejor reforma. No caigamos en el falso debate de las ideologías. Todas las banderas partidistas son válidas, pero seamos capaces de ondear juntos la bandera de México y de los verdaderos intereses de las y los mexicanos. Nosotros en el PRI no vamos en contra por sistema ni a favor por declinación. Nos interesa el tema, pero en juego no está cuánta ideología derrochemos, sino cómo le hacemos para que Pemex y CFE sean realmente competitivas y eficientes. Ahora bien, nos preocupa que en nombre del fortalecimiento se caiga en limitar el potencial de nuestras empresas estatales. Queremos un sector energético moderno, eficiente y orientado al futuro, sin necesidad de privatizar. Una reforma mal concebida afectaría directamente al consumidor en términos de precios, calidad de servicio y oportunidades de empleo. Somos una oposición con ideas claras y constructivas, una oposición responsable, orientada a garantizar el mejor futuro y a construir la grandeza de México. Queremos fortalecer verdaderamente a Pemex y a la CFE en beneficio de todos los mexicanos. Los priistas creemos que no hay nada más patriota que fortalecer a la nación y si Pemex y la CFE se vuelven competitivas, serán una plataforma para el fortalecimiento de México. Compañeras y compañeros, construyamos la fortaleza que México requiere para convertirse en el líder global en esta época de avances tecnológicos. No desperdiciemos nuestra capacidad ante el resto del mundo. México tiene para convertirse, tiene toda la potencia para convertirse en el líder de innovación tecnológica y por eso se requieren empresas competitivas. Muchas gracias y le advierto aquí nada más, dejo claro a la presidencia que la pasada oradora tuvo cinco minutos cuarenta y cinco antes que la reconveniera, presidente.